Horizontes en mi Tierra Horizontes en mi Tierra Esta canción va editada para todas las choritas cuencanas Escúchalo nomás Yo siempre te quería cuencanas, tú me estabas presionando a sogueña Yo siempre te quería cuencanas, tú me estabas presionando a sogueña Empecé a darme un besito, caramba, mordiendo me mandabas, caramba Empecé a darme un besito, caramba, mordiendo me mandabas, caramba Empecé a darme un abrazo, caramba, empujando me mandabas, caramba Empecé a darme un charlazo, caramba, bateando me mandabas, caramba Ay guampita, mi amor por ti era sincero, pero que mal me pagaste Pero eso no importa, que allá me esperan, otras más Ay, mi chorita Gonzala, caramba, te quise junto del alma, caramba Ay, que bellas que tengo, trachola, una bonita tan leña, caramba Cuando yo esté con hambre, caramba, primero das un besito, caramba Cuando yo esté con sueño, caramba, empecé a llevar la cama, caramba Esta guamita sí, que me salió tan cariñosa Música A mi chorita Gonzala, caramba, te quise junto del alma, caramba A mi chorita Gonzala, caramba, te quise junto del alma, caramba A que bellas que yo tengo, trachola, una bonita tan leña, caramba A que bellas que yo tengo, trachola, una bonita tan leña, caramba Cuando yo esté con hambre, caramba, primero das un besito, caramba Cuando yo esté con hambre, caramba, primero das un besito, caramba Cuando yo esté con sueño, caramba, empecé a llevar la cama, caramba Que bonito, que bonito, como lo baila, como lo goza, esa gente bailadora Oiganle maestro Nicanor, ese acordeón, que bonito Música 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 Gracias por ver el video.